Muy random, cosas que... Literal, la primera partida que jugamos y... Bueno, segunda porque... Bueno, lo sé para antes. Bueno, básicamente es primera. Es la gente... Es navidad, agarra. Vésperas de navidad. Sí, acá tiene una escoda. Yo me... Estos que están cayendo acá son los que... Sí, sí, son los tipos, eso. Son los cosos eso, ¿no? Sí, sí, son esos. Es que ahora me confundo porque veo pasos en todos lados. Vamos a arreglar más. Solo los mismos tipos.